¿Qué esperas este próximo 3 de marzo ahora con los Muñoz, con Dragon Lee, Místico y Rush? Que espero que les vamos a demostrar que las dinastías no son de la noche a la mañana, las dinastías son de tiempo y de preparación. La dinastía Dinamita está más fuerte que nunca, les vamos a demostrar quiénes son sus padres. ¿Y de la próxima enfrentamiento con tu familiar, con Ángel de Oro, qué opinas? Pues el que se va a enfrentar es mi hermano y pues estoy apoyándolo. ¿Me esperas? Que gane, ¿no? Claro, los dinamitas somos los mejores. ¿Algo más que quieras decir? Nada, que nos sigan a la Dinamita Nueva Generación que viene con todo y por todo. Ha sido bueno que estén llegando a estas arenas, ¿no? Que han salido un poco ya de la arena a México y están aquí en... Sí, claro, todo es parte de un proceso y todavía enfrentarte con luchadores diferentes siempre es bueno y pues seguimos. Pero me refiero al apoyo de la gente como esta de aquí en la arena a López. Ah, sí. En Aucalpan que han luchado, han recibido mucho apoyo. Estas últimas funciones que nos hemos presentado fuera de la arena a México nos ha sorprendido el recibimiento de la afición y agradecidos con ellos. Somos rudos, pero tenemos gente que nos sigue y agradecidos con ellos. Te agradezco, muchas gracias. 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 Gracias.